Espera La Municipalidad de San Arillo El reconocimiento a Cristian Viva Por obtener el título de campeón mundial De Full Contact Y abajo firmamos Pablo Lombardo, Mónica Fernández Y yo Que uno de los nuestros Que uno de los nuestros Digo, uno de nuestros habitantes Sea distinguido En cualquier otro lugar del mundo En este caso Por un esfuerzo propio Él hace una práctica deportiva Como muchos Aquí en Saladillo Le han dado Trascendencia, hemos visto El espectáculo que se organizó Ese tiempo atrás Cristian nos dijo que iba a participar en el exterior Y para sorpresa El otro día Recibo un mensaje a través del Facebook Donde dice que había resultados de campeón Y verdaderamente Como intendente Esto me llena De orgullo Y no solamente a mí Si no entiendo que a toda la ciudad de Saladillo Que se haya obtenido Un título de estas características Así que En nombre de la comunidad Felicitaciones Bueno y que sigan trabajando Y ojalá que no solamente Este sea Cristian Sino que Otro de los muchachos Que puedan Surgir Que estén haciendo la práctica Este deporte Y puedan darnos satisfacción En el futuro Bueno Saladillo se caracteriza Por regalarnos Este buen deportista Y fundamentalmente Por regalarnos Buena gente Así que nuevamente Felicitaciones Cristian En nombre de la comunidad Tanto de entrenamiento Como de Yo soy de apoyo Es de todo Esto es para la academia Es para Saladillo Para cada uno de ustedes Que está acá Le agradezco Y bueno Acá Tuvimos la suerte De poder ganar un título Ahora el próximo que se viene El 15 de septiembre En la nueva parte También voy a estar peleando Y también van a ver chicos míos Que van a estar peleando Y la Mateo Es una profesional Y profesional Y bueno Y todo lo que vamos a hacer Un equipo de distribución Que ahí vamos a estar Y bueno Y ahora Vamos a seguir Metiendo para adelante Aplausos Aplausos